...de la revolución, contrariamente a lo que se había hecho en los años anteriores. Esto es, más o menos, lo que va a pasar de aquí en adelante, de aquí en el futuro, en Venezuela, con la empresa discográfica y con todo lo que tiene que ver con la música. Después de la espera, bueno, reciban con un fuerte, fuerte aplauso a la pelota gaitera. Sí. Eh, sí. Eh. ¡Opa! Una palmita, todos nos comenzamos con el bochinche, porque aquí está, ya llegó, la pelota. ¡La pelota regresó! ¡Opa! ¡Opa! De nuevo el sabor, y dando la nota, llega la pelota, con mucho furor. ¡Cante la ocasión, alegría provocan, todos se alborotan, se prende el rumbo! ¡Somos los campeones, no hay que nos iguales, que los galones de bares, como cardenales, con canales rumba, barra, marcalen, cantando la hora. ¡Mucho! De nuevo el sabor, y dando la nota, llega la pelota, con mucho furor. ¡Mucho sabor! De nuevo la ocasión, ¡hombre! Alegría provocan, todos se alborotan, se prende el rumbo. ¡Vamos, Negrito, como dice! ¡Buenas noches, señoras, señoritas, y estudiantes, todos! ¡Somos la pelota! ¡Gaipera! Y los estaremos deleitando con parrandas, sallinando, contradanzas. Muchos temas que a ustedes les va a gustar, esto es la pelota. Eso sí, con mucho swing, ¡pa la calle! ¡Buenas noches, señoras, 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 señor ¡Gaita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con Carlitos! ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos, Carlos! Tiene del gran sol su brillo, su calor y su herencia, la adición y de gerencia que le dejó el saladillo. En la alejía de sus barriadas, la gaita, la gaita, la gaita, la gaita, maracaybera, el mining tradicional, sabrosito y popular. Aleire y Baranchera, con la pelota en la intera, hoy se la vengo a cantar, la gaita, la gaita, maracaybera, el mining tradicional, sabrosito y popular. Con una pelota gaita, hoy se la vengo a cantar Yo quisiera que levantemos las manos Vamos a levantar las manos para ponernos sabrositos Para agárrenos, como que dice la gente Es la gaita maravina, puse a canción, verso a Rullo Fue inspiración de Carrullo, y es canto de Vialatina En zona de Catatumbo, es protesta de la gay Es para el Julián Olay, y el foco de Tierra y Rullo La gaita, la gaita, marataibera, genuina y tradicional Sabrosita y popular, alegre y marasera Con la pelota gaita, hoy se la vengo a cantar La gaita, la gaita, marataibera, genuina y tradicional Sabrosita y popular, alegre y marasera Con la pelota gaita, hoy se la vengo a cantar Hoy se la vengo a cantar ¡Opa! Y con zinc ¡A la calle! Bajito, dame el volumen al cuatro que no se escucha Dame el volumen al cuatro que no se escucha Porque me soplaron Yo quisiera darle un gran abrazo y un gran beso A todo lo más bello que ha hecho el ser celestial Dios, las mujeres, los niños, vaya pues Y los caballeros, por supuesto Primo Gaita es como un lago y puente Mi sentir y maneja y veros El legado que el gaitero No te quedo ni en tu mente La profecía en tu libro y puente Ricardo hace la voz Tanto que te pase Dios A cantar La gaita, la gaita, marataibera, genuina y tradicional Sabrosita y popular, alegre y marasera Con la pelota gaita, hoy se la vengo a cantar La gaita, la gaita, marataibera, genuina y tradicional Sabrosita y popular, alegre y marasera Con la pelota gaita, hoy se la vengo a cantar Hoy se la vengo a cantar La gaita, la gaita, hoy se la vengo a cantar Si señor, comenzando la navidad tocando la propia gaita suriana La gaita furro Bueno muchachos, ¿y qué hacemos? Vamos a hacer una gaitita bien popular Como se tocaba la gaita antes, ¿verdad? Bien sabrosa ¿Cómo lo están escuchando ustedes? ¿Cómo lo escuchan todos? ¿Escuchan el 4? Vaya va, vámonos ¿Cómo lo escuchan todos ustedes? ¿Cómo lo escuchan? No, 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 en el sur le dicen machete ¿Ok? ¿Cómo lo escuchan? Tengan cuidado con ese instrumento que es peligroso de noche A ver Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un tema que se llama La Populachera Cuando nosotros comencemos a cantar Vamos a hacer una bulla, ¿verdad? Una algarabía Y este tipo de cosas Porque vamos a tocarla como se toca la gaita tradicional Muchachos, La Populachera Mi panita que está tocando el 4 es mi amigo y hermano Leonardo Cádiz Alias Cabece Perro Ok Cabece 2 ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! 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 La gaita juliana, aunque la gaita venga del estado, uno de los estados de nuestro país Venezuela, ya es a nivel internacional, por lo tanto la gaita la tenemos a la costumbre de escucharlo solamente en Navidad, pero este folclor lo puedes escuchar de enero a enero. ¡Dímelo negrito! ¡Quieres le gustan la gaita! ¡Quieres le gustan la gaita! ¡Eso es! Amalaya un empedrao, y sin vestido de orgullo, el gaitero es un mandullo, escucha por otro lado. Amalaya un empedrao, sin ser vendido de orgullo, el gaitero es un mandullo, y escucha por otro lado. ¡Que ganabía, pero que sabor! ¡Ay, que sabor! ¡Que ganabía, pero que sabor! ¡Tiene la copuna chera, que está soberana la dicha arantera, que vive y por fuera, reina del folclor! ¡Que cantamos con amor por todita Venezuela! Bueno viejito, ahora te toca a ti, dale pues dale, dale pues Una jugadita nada más, para nosotros digamos, y con swing, y ustedes dicen para la calle, ok Para nosotros digamos y con swing, ustedes gritan para la calle Y con swing, y con swing, ok, vamos a poner el verde, a esto le ponemos alfajal Con esta populachera, se alborota el parrandero, se prende ambiente Pacuero, y se arma la zampablerera Con esta populachera, se alborota el parrandero, se prende ambiente Pacuero, y se arma la zampablerera Que garamía, pero que sabor, tiene la populachera, que tan soberana, la linchada, que viene Pacuero, reina del portón Que cantamos con amor, por todita Venezuela Que garamía, pero que sabor, tiene la populachera, que tan soberana, la linchada, que viene Pacuero, reina del portón Que cantamos con amor, por todita Venezuela Que tiene, 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 tiene sabor La populachera, que es antunquera, una tradición La rinchada, va bien galleta, y su sabor Que viene Pacuero, lallantera de corazón, corazón La parrandera, que hoy cantamos con amor, por todita Venezuela Para buenas palmas, acompaña a estas dos La Populachera Con algarabía y entrando en calor La dicha dachera Guárdame ese cuatro, cero parrador El rinito afuera La trayera de las ayangas, también el lechón La parrandera Y hoy cantamos con amor Por todita Venezuela Y hoy cantamos con amor Dice Por todita Venezuela Bueno, queremos agradecerle al Cendi Por darnos la oportunidad de estar en esta tarima Cantándole a nuestro pueblo Ha contado Una enférica y parte de otra Que seamos contratados en alguna otra parte Resulta Que de la noche a la mañana Simplemente aparecen tocando los enchufados nada más Y por primera vez Aparece la pelota gaitera tocándole Al pueblo venezolano Un aplauso para ustedes, nosotros para ustedes Esta chichoncito lo vamos a tener toda la noche Pero vamos a decirlo Vamos a tener un... Mire, nosotros estamos cumpliendo 15 años La pelota está cumpliendo 15 años ¿Quién está cumpliendo años aquí? Está acostumbrado a oír el cumpleaños tradicional De nuestro amigo Luis Cruz Cumpleaños feliz Bueno, nosotros nos trajimos Un tema que se llama el cumpleaños Para el cumpleaños parrandero Porque tenemos 15 años dándole play ¿Ok? Y vamos a sacar un disco A través del Sandy Que es una edición especial Con 70... Con 92 temas De gaita para que lo disfruten Bien económico 92 temas No, nada más Lo que hemos hecho durante 14 años ¿Ok? Para ustedes El cumpleaños parrandero Y suena con swing Para la calle ¡A laíto! Bueno ¡Upa! ¡Camborcito! ¡Ja, ja! ¡Marcame el tono! ¡Oiga! Esta noche linda Que busquen la torta Que cierran la vela Y apaguen la luz Que todos contentos Prendamos la fiesta Con el cumpleaños Que hoy celebras Tú dices Esta noche linda Que busquen la torta Que cierran la vela Y apaguen la luz Que todos contentos Prendamos la fiesta Con el cumpleaños Que hoy celebras Comen el sabor y dices ¡Cumpleaños! ¡Upa! ¡Cumpleaños! Que este día sea feliz Tu cumpleaños ¡Cumpleaños! ¡Jabroso! Es lo que deseamos Todo para ti ¿Qué dicen ustedes? ¡Cumpleaños! Cumpleaños, que este día sea feliz, tu cumpleaños, cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos. Juntos como hermanos, sentamos contigo, tus padres y amigos, todos aquí están. Que Dios contento, pues Dios nos bendijo, con este momento de felicidad, dice. Juntos como hermanos, sentamos contigo, de hermanos y amigos, todos aquí están. Que Dios contento, pues Dios nos bendijo, con este momento de felicidad, cumpleaños, cumpleaños, este día sea feliz, tu cumpleaños, cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos. Cumpleaños, cumpleaños, ese día sea feliz, tu cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos. Bueno, una bailadita, todo el mundo viene en el mambo y dice, y con swing, vamos pues. Aquí viene el goce de la pelota, y señor, y dice, sí, carlosito, por Venezuela, mamita, amita. Ok. Y como dice, muchacho, alegría, alegría, alegría. Dice. Cumpleaños, cumpleaños, que este día sea feliz, tu cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños, feliz, es lo que deseamos todos. Una bulla, una bulla, una bulla, vamos. Cumpleaños, cumpleaños, este día sea feliz, tu cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, es lo que deseamos todos para ti, es lo que deseamos todos para ti, todos digamos tu centro. Que estás poniendo viejo, vieja, cumpleaños feliz, con esta ropa para ti. Es así, señor. Para ustedes, cumpleaños, nosotros tienen la fuerza, con la serie, 92 temas, y tienen un cumpleaños nuevo para que gocen bastante. Vida nueva, cumpleaños nuevo. Bueno, resulta que esta agrupación es caraqueña. Y hay integrantes de cada una de las, de este grupo. Gracias.